¡A ustedes, su rabanay! ¡Hola, hola, buenas noches! ¡Está muy lleno, brava! ¡Hola, hola! ¡Rumba y gozadera! Y como yo sé que se la saben, quiero que todos canten conmigo bien fuerte. Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor ¡Eso es! Me engañaste con tus besos y te fuiste ¡Fuiste malo con mi pobre corazón! 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 ¡Corazón herido! ¡Fuiste malo con mi pobre corazón! Y como yo sé que se la saben, canten conmigo bien fuerte ¡Fuerte! ¡Eso es! Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo, es mi destino En mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará No te culpo, es mi destino En mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío ¡Ahora sí! Quería haber encontrado la mitad perfecta Pero tenía dueña Que sea feliz, que le vaya bien Es la muñeca brava ¡Rumba y gozadera! Tener la mitad perfecta en el hombre que amaba Yo en un arranque de locura mil veces a sus brazos me entregué Que era mi agua, mi aire, calor y también me alimento Muchas veces mi felicidad y nunca sufrimiento Yo hoy lo vi con ella, con la dueña de su vida A la que vestida de blanco juró amor eterno ante un altar La mitad perfecta que tenía de mi vida Tomado de la mano con su esposa se marchó Y eso es Así se baila y se goza ¡Rumba! 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 Gózalo ahora, ¿cómo es? Buenas noches con toda la gente que está bailando y disfrutando, Fernando ¿Cómo estás, Sue? Buenas noches. ¿Dónde está la bulla para su robarán? Todo tu club de fans todavía presentes, Sue. Yo quiero saber dónde está la gente soltera de la noche. ¿Dónde, dónde? Las mujeres que se mandan solas. ¡Uy! Las que no piden permiso a nadie. ¿Dónde? Las que no dependen de nadie. Las que chupan con su plata. ¡Uy! ¿Y dónde están los hombres buenos y fieles de la noche? ¿Cómo estás, Sue? Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Podemos encontrar hombres buenos, sí o no? ¿Hombres fieles, sí o no? ¡Dios mío! ¿Hay gente enamorada esta noche? ¿Hay gente que cree en el amor? ¿Cómo que no? No hay gente que cree... ¿Tú crees en el amor? Por supuesto. De repente hay gente que cree en el amor. Hay gente que no, pero...